El Pueblo E inunda los madrigales Donde se eterniza el hombre Y ese dolor tiene un nombre Rafael Rincón González Se marchó al eterno viaje A suleanizar el cielo La china grabó en su velo su canción Cual homenaje dispuso de su carruaje Que guarda como un tesoro Y lo llevó con decoro Ante Dios entre las almas Donde yace sobre palmas Y sobre lauros de oro ¡Repícalo panameño! Guillermo Rincón, su hermano Lo esperó de brazo abierto Y le preparó un concierto Con un elenco suliano Reyito, briñez y cano Dino, chucho y el maón Bolero y firmo Rincón Coronan su nueva vida Y el himno de bienvenida Lo escribió el poeta Udó Adiós pintor musical Adiós suliano mayor Ilustre compositor Queda tu huella inmortal Dejas en lo cultural Una obra meritoria Que baña de oro tu historia Y vas con tus cualidades A pintar sulianidades En el jardín de la gloria Adiós, adiós, adiós Adiós poeta Pintor musical A mí Rafael Rincón González El suliano universal Adiós, adiós, adiós Adiós pintor musical Rafael Rincón González El suliano universal Adiós, maestro Adiós Gracias.